Y nos ocupamos ahora de una sección que venimos haciendo desde algunas semanas y que tiene que ver con las rutinas saludables y posibles. ¿Qué cuestiones aplicadas a distintos ámbitos de nuestra vida podemos hacer para mejorar nuestra salud? Por ejemplo, ¿qué sucede con la voz? Con la importancia que le tenemos que dar, con la importancia que le tenemos que brindar, los cuidados, recetas, algunos trucos. Sobre todo esto vamos a hablar con una profesional, le hablamos con Débora Gudkin, ella es licenciada en fonobiología y en este lunes nos atiende muy amablemente. Débora, ¿cómo estás? Agostina y Maxi, te saludamos. Hola Débora, muy buenos días. Buen día Agostina, buen día Maxi, ¿cómo están? Bien, muy bien. Nosotros encantados de poder conversar con vos en estos minutos y de consultarte algunas cuestiones que tienen que ver directamente con la voz. En paréntesis, ayer fue el día del fonaudiólogo, de la fonaudióloga, así que aprovechamos para felicitarte y felicitar a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué quieren saber? Cuéntenos. Bueno, empezamos con esto, ¿no? Hablando de la voz, hay mucha gente que, por supuesto, todos la utilizamos, pero hay algunas personas que fundamentalmente más por distintos trabajos, por distintas profesiones. Entonces, ¿es posible cuidar la voz? Sí, claro que sí. Vos estabas detallando quienes trabajan con la voz, docentes, oradores, médicos que están todo el día hablando con sus pacientes, vendedores, y después están los que trabajan pero artísticamente con la voz, como ustedes, periodistas, locutores, actores, cantantes, por supuesto. Entonces, aquella persona que trabaja con su voz, que necesita de su voz para poder hacer su trabajo, es importante que la cuide y cómo se la cuida. Primera cosa fundamental, la hidratación. Dos a tres litros de agua por día, salvo que tengas una restricción por algún otro tema, dos a tres litros de agua. No té, no mate, eso no. Sí, colabora con la hidratación, pero el tema fundamental es el agua, agua, agua solita es lo mejor. Y otra manera de cuidar la voz es tener una alimentación saludable. Y no es la misma alimentación saludable quienes pueden, por ejemplo, tener reflujo, donde hay algunos alimentos y bebidas que tendrían restringidos, como aquellas personas que no tienen ninguna restricción alimentaria. Estaba escuchando antes la nota respecto de cómo, qué alimentar, qué tomar o qué comer para poder descansar, para aliviar el estrés y poder dormir bien. Por suerte ni la banana ni el té de manzanilla entran dentro de las restricciones del reflujo. Y obviamente quienes trabajan, y sobre todo de manera artística con la voz, tienen que entrenarla. Es fundamental el entrenamiento de la voz. Entiendo que hay muchas formas, y debe ser tan variado, ¿no? Es tan amplio este espectro. Sin embargo, yo le pregunto cómo, de manera simple, sobre todo, no solamente para aquellas personas que desarrollan una tarea profesional, sino también para el día a día. Usted detalló a algunas de esas personas, un comerciante, un médico, una persona que tiene charlas durante toda la jornada, antes de salir de casa, ¿qué se puede hacer? Bueno, a ver, para aquellos quienes tienen, están haciendo un entrenamiento de la voz, tienen una rutina de vocalizaciones. Para quienes no lo tienen, yo lo que les podría recomendar es, por lo menos, empezar por hacer algún ejercicio solo de respiración. Tengo algún ejercicio de respiración que conozcan habiendo hecho yoga, simplemente, aunque sea para quienes no hayan hecho nada de eso, tomo un poco de aire, en lo posible por la nariz, si no estoy hablando, porque si hablo respiro por la boca, tomo un poco de aire por la nariz y lo saco despacito, como si estuviera nadando abajo del agua, y quisiera estar en una pileta, ir de una punta a la otra de la pileta, entonces tomo aire antes de meterme abajo y voy sacándolo despacito hasta llegar a la otra punta. Esa sería como la idea, primer ejercicio. ¿Y por qué? Es fácil de hacer, aun cuando me levanto y los demás de mi casa estén durmiendo, por ejemplo. Pero además, porque la voz es el mismo aire que usamos para respirar, para vivir. Entonces, es ese aire transformado en sonido, con lo cual, aunque sea hacer ese ejercicio tres, cuatro veces, nos puede beneficiar para no salir a trabajar con nuestra voz sin no haber hecho ningún otro ejercicio. Hay muchísimos, hay vocalizaciones, vibración con los labios, vibración con la larga, un montón de ejercicios. Pero ese, por lo menos, como para poder decirlo así de manera masiva, ¿no? Bien. Ahora, en un ratito, si le parece, repasamos algunos otros o los tomamos también como consejos. Pero, Débora, ¿qué pasa si uno empieza a notar que la voz, con el correr de los días, de las semanas, no tiene la misma calidad, no tiene la misma fuerza, que empezamos a notar dificultades? ¿Cuándo las notamos y qué hacemos? Bueno, interesante, porque acá me dejas aclarar que cuando una persona tiene una disfonía, o lo que comúnmente llaman afonía, que es perder totalmente la voz, tenemos una disfonía, las disfonías no duelen. Entonces, como no duelen, van pasando los días sin consultar con un especialista. Y justamente una de las cosas que dijiste, la voz nos cambia, se pone más aguda, se pone más grave, tengo mucho caraspeo, tengo mucho esfuerzo para hablar, siento mucho esfuerzo para hablar. Esos son signos de alerta. Eso es lo que nos tendría que hacer consultar con un otorrino. En lo posible, especializado en laringe, ¿no? Por supuesto. Bien, bien, bien. Tomamos nota. Siempre acercarse a un profesional, esto es fundamental. Pienso, Deborán, este tiempo, muchísimo frío estamos transitando, algo hablábamos al principio, tomamos un mate bien caliente, un té bien caliente, un café súper caliente, y es parte también de las recomendaciones que nosotros damos como servicio a quienes nos miran del otro lado. ¿Qué tan recomendable es esto para la voz? En realidad, la bebida pasa por otro lado, no pasa por la laringe, y el tema de la bebida más caliente o más fría depende también mucho de la facilidad o no de cada uno de tomar esa bebida. De cuánto nos afecta si tomamos una bebida muy fría y nos da ganas de toser o sentimos que nos cambió la voz. Lo mismo con la bebida caliente. Dicen que no hay que tomarla muy caliente. Claro. Eso sí, esa gente que toma que tiene que sentir que hierve dentro de su boca. No, eso no está bueno, pero no está bueno para el resto del sistema que colabora en la producción de la voz, que no es específicamente, en este caso, las cuerdas vocales o la laringe, sino que es todo el sistema de resonancia. Que si me lo lastimo, me lo irrito, obviamente no va a actuar como corresponde. En un momento se mencionaba que las personas que trabajamos con la voz, es importante el tema de, en un momento del día, hacer silencio. Callarse, cuidar, no hablar tan alto, dejar de usar un poco la voz. ¿Esto es así, Débora? ¿Es un mito, una verdad? No, es una verdad, sí, sobre todo aquellas personas que ya sienten alguna dificultad, es lo que yo llamo ahorro vocal. Ajá. O sea, el reposo vocal sería que alguien te diga, cerrá la boca, no hables durante un día, dos días, que eso en realidad, en algunos casos, muy puntuales se hace. Pero si no, el ahorro vocal es eso que vos estabas diciendo. Ustedes están dos, tres horas al aire, hablando casi permanentemente, con una necesidad de una voz particular, que no es la misma que tendrían si se juntaran con amigos a charlar en un café. Entonces, después de ese periodo de trabajo, conviene hacer un ahorro vocal, que puede ser a lo mejor de cinco minutos, diez minutos, todo depende de qué tipo de exigencia vos le pusiste a la voz. No es lo mismo ustedes conduciendo en el piso en un programa de televisión, por ejemplo, que un relator de fútbol que está durante 90 minutos hablando en otro volumen, en otra velocidad. Entonces, necesitará y le comentará un poquito más de ahorro vocal. Y ahorro vocal es no mandar audios desde WhatsApp y escribir, por ejemplo. Claro. Esto es importantísimo. Mirá que empiezo a la clave. Fíjate, como en la diaria, de alguna manera podemos empezar a tomar algunas notas y algunos tips. A propósito de esto que te preguntaba, Agos, también consulto en cuanto a las horas de sueño. ¿Hay alguna cantidad de horas que tengamos que dormir dentro de lo ideal para que nuestra voz se mantenga sana? Lo ideal son esas ocho horas que todos sabemos que sirven, le sirven al cuerpo para recuperarse. Y yo te diría que un mínimo de seis horas. Fácil. Hagamos la comparación con la carga de un celular. Si vos cargas un celular menos tiempo que el que necesita esa batería, te va a durar menos tiempo. Se te va a agotar más rápidamente la batería. Con lo cual, en este caso, podemos hacer la equivalencia, cargar el celular con lo que carga de energía y que los tejidos se recuperan y se recomponen durante el sueño. Bien. Débora, como para ir terminando. Recién usted mencionaba algunos ejercicios. Mencionaba uno puntual, que era el de respirar y soltar el aire muy suavecito, como si estuviésemos en una pileta. ¿Quiere mencionar alguna otra cuestión, algún otro ejercicio que le pueda ayudar a la gente que se está despertando a esta hora y también tiene que usar la voz durante todo el día? Bueno, pues les puedo dar uno que se les va a resultar gracioso. A ver. Que hay gente que lo puede hacer más fácilmente, otra no. Al que no le salga, no haga fuerza, no lo fuerce. ¿Qué es? Por ejemplo, hacer vibración de los labios o de los labios y la lengua con sonido. Claro. Por ejemplo, eso es un ejercicio por poquitos segundos. O con la lengua, que a algunos les sale más fácil, como a mí, por ejemplo. Entonces puedo hacer... Subo y bajo, haciendo un trabajo de flexibilidad de los pliegues vocales. Entonces, poquitos segundos, tres, cuatro repeticiones. Nunca hay que abusar de la ejercitación y nunca jamás hay que hacer fuerza. Ni siquiera para emitir la voz. Si hago fuerza, hay que hacer una consulta. Me parece que esta es la principal de las recomendaciones. Hacer una consulta. Cuando se pueda, cuidar la voz. Muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? Pensamos en otras afecciones. Lamentablemente que podemos tener los seres humanos. Y dejamos la voz en un segundo lugar. O a veces no tenemos conciencia de todo lo que implica, lo que significa. Y lo importante que es poder cuidarla. Me parece que con esto, Débora, nos quedamos entre toda esta charla que luego va a ser subida a nuestras redes sociales. Y no queda más que agradecerte por tu tiempo y por este inicio de semana que tenemos con un montón de recomendaciones.